La Federación Costarricense de Deportes de Montaña publicó por medio de su página en Facebook la lista de clasificados e información para el proceso de inscripción a la carrera 0 Chiripó 34 kilómetros. Este año el cupo disminuyó con respecto a los años anteriores, pues podían correr 225 atletas y en esta ocasión lo eran solo 150. La competencia será el 15 de mayo con salida a las 7 de la mañana de la cancha de fútbol de San Gerardo de Rivas. Con esta lista ya comenzó el proceso de inscripción que se cierra el jueves 1 de abril. Para hacerlo, la atleta debe verificar que aparece en esta lista de clasificación, luego realizar el pago de 35.000 colones. Cabe indicar que el 2 de abril se reasignarán los cupos de los corredores que no hayan completado este proceso. Sobre algunas consultas que han hecho algunos usuarios a través de la página en Facebook, También la Federación Costalicense de Deportes de Montaña aclaró que correr la edición anterior no es un requisito para correrla este año. Una persona que corrió el año pasado en los 12 kilómetros igual podía tener la posibilidad de participar en la de 34K este año, solo tenía que cumplir los requisitos. El tiempo clasificatorio aplica solo para quienes en 2020 hicieron menos de 4 horas con 30 minutos en masculino y 5 horas en femenino. También aclaran que en el caso de corredores como Johnny Fallas y de otros decidieron no participar por razones personales. Como la Federación tenía esa información confirmada, no se incluyeron en la lista. Para más información o consultas pueden comunicarse precisamente al número telefónico 84 80 84 84 o escribir al correo electrónico info arroba fecoden punto org.